Los quintetos de Diriamba y Costa Caribe siguieron su paso huracanado en la reanudación de la Liga de Baloncesto Femenino Luisa Amanda Espinosa in Memoriam, en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Ambas superaron a sus rivales respectivamente y llegaron a ocho victorias sin derrotas. El 25 de abril protagonizarían uno de los duelos más esperados, porque de acuerdo con el calendario ese día se estarían enfrentando si no hay cambios a última hora. El sábado la Costa Caribe superó por paliza a la Concepción 57 a 15 y el domingo repitió la dosis a la Pacentro 56 a 26. En tanto Diriamba venció a Maxi Gerd 41-20 el sábado y al siguiente día 57-29 a San Judas. La Costa Caribe y Diriamba van al frente de la Liga de Baloncesto Femenino con 8-0 y luego se ubica SOS 6-2, Los Linces con 6-1, Marlis con 4-4 al igual que Leonas, Maxi Girls y Fenix Mi Tierra, La Pacentro 3-5, La Concepción 6-2 y Flintstones 1-6. El sábado y el domingo continuará la acción en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Con información de Rosa Membreñez este es un reporte para Noticias LPTV.